Con la cazón, y con esa hierba, se casó usted Llegó a la tropa empresa con su sabor Con esa hierba, se casó usted 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 Y es que yo traigo mi camino a tu destino Y este nuevo ver no ha venido a gozar Y con esa hierba se te asusté Aquí al morado, aquí al carnaval Y con esa hierba se te asusté Y es que yo traigo pa' y simón a la hinchazón Y con esa hierba se te asusté ¡Suena! Y con esa hierba se te asusté Y con esa hierba se te asusté Pero mira, con esa hierba se te asusté ¡Sí, señor! Con esa hierba se te asusté Y se oye el rumor de pregonar que dice así Y con esa hierba se te asusté Esta noche de ver o poder no ha llegado cantando aquí Y con esa hierba se te asusté ¡Se jodió el romante! ¡Pregunta!